Ya estamos de regreso, fíjese que hay un problema que está afectando a la comunidad guatemalteca en California, especialmente aquí en Los Ángeles. El Departamento de Vehículos Motorizados está rechazando la nueva matrícula consular como identificación en el proceso para obtener una licencia de manejo. Claudia Molina, una inmigrante guatemalteca, acudió al DMV el pasado 9 de julio para solicitar su licencia de manejo, al igual que lo han hecho miles de indocumentados como ella en California, bajo la ley AB60, que comenzó a implementarse en enero pasado. Sin embargo, se llevó una sorpresa al llegar. Ellos me informaron que el ID consular nuevo que yo tengo, porque ellos dicen que es nuevo, no ha sido totalmente aceptado o no se ha terminado el trámite de aceptación. No aceptaron su matrícula consular 2015, debido a que este centro aún no reconoce la nueva tarjeta como identificación. Se arriesga a perder su carro 1 por no cargar la licencia. Ningún empleado en ninguna de las oficinas del DMV a través del Estado de California acepta ese documento por ahora. Armando Botello, director de comunicaciones del DMV, reiteró que la matrícula consular 2015 no figura en la lista de documentos que acepte el departamento. Necesitan presentar uno de estos dos documentos, el documento personal de identidad 2012 o la tarjeta de identidad personal 2002. Ambos documentos son emitidos por los consulados de Guatemala. Además de uno de esos documentos, también deben de presentar su pasaporte de Guatemala que esté vigente. Pero la comunidad de Guatemala tiene otras opciones para conseguir su licencia de conducir. Para evitar riesgos, recomendó revisar la lista de documentos en la página oficial. Además dijo que una vez que sometan la nueva matrícula a más pruebas y determinen que es segura y difícil de falsificar, podría ser aceptada. Aunque no se sabe cuánto tiempo falte para eso. Bueno, y por su parte el consul de Guatemala explicó que ya hicieron todo el trabajo para que se reconozca la nueva tarjeta, que por cierto tiene mayores niveles de seguridad que la anterior.